Hola, ¿cómo están? Les vamos a tirar un tip que les va a servir mucho para pegar una suela. A veces la suela viene muy dura, muy seca, y una de las cosas que nos va a ayudar es ponerla un ratito sumergida en agua caliente. Lo que va a hacer el agua caliente es ablandarla, les muestro, vamos a secarla un poquito, con un poquito de trapo. Fíjense como la suela está blanda para poder trabajar, hay que ir secándola, y lo que hacemos siempre es con un pedacito de vidrio, como se solía hacer mi abuelo, es darle de vuelta adherencia, hacer rasposo, y sacar toda una pelusa que se forma, para no correr ningún riesgo a que esta suela después no pegue. Entonces, la raspamos, ¿Vamos? 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 Ahora lo que vamos a hacer es pasarle adhesivo de contacto a esta suela. Solemos darle dos manos, dos manos, una mano, esperamos unos 20 minutos a que chupe un poquito el pegamento, y una segunda mano. Y enseguida activamos, al ratito de que seque el pegamento, activamos con calor, y pegamos. La suela todavía va a tener humedad en la parte interna, eso va a hacer que siga blanda, y me va a dejar conformar todas las curvas de la horma, y no despegar la vira, va a ayudarme a que cambre la plantilla de la suela con la plantilla de la horma, con la forma que yo quiera. Espero les haya servido el tip, recuerden, un ratito en agua, raspamos, secamos un poquito con trapo, raspamos con vidrio, y le damos una mano de neopren, 20-25 minutos, una mano de neopren, después activamos con calor, y a pegar. Cuando la suela está mojada, no le peguen muy fuerte con el martillo, porque si no se va a marcar. Gracias, espero les haya servido.